Teníamos muy claro cuando se dirigió la directiva turismo, que llevó el área de turismo, ofreciendo estas maravillosas instalaciones para un fomento turístico de Cartagena, además de educacional, que no cabía otra forma, porque aquí los niños se lo pasan pipa. Pues vimos el proyecto y claro, lo esencial era, nos decían que necesitaban un horno, es que si no esto casi moría, porque no se podía económicamente sostener el tema del horneado. Y entonces, pues, gracias a la Dirección General de Artesanía y al Gobierno de la Comunidad Autónoma y nosotros desde el área de turismo, pues, vamos a colaborar, esto es una realidad, el horno, de hecho ya me ha dicho Manolo que se ha comprado, han dado la señal a la entrada, porque han recibido la parte de subvención de, como ha dicho la Directora General de Artesanía, y ahora falta, pues, la parte nuestra, que lo tenemos contemplado, con mi concejala delegada, con Cristina Pérez, esta mañana incluso ya lo hemos hablado, para ver la fórmula en cuanto los presupuestos sean activos, y esto tiene que ser una realidad. Y además, tienen la gran suerte de tener una concejala de Educación, y que es la de Distrito, que es mi compañera Irene, que va a apoyar totalmente con esos niños y con esa forma, lleva la ALLE, tienen que buscarse esas sinergias que funcione, porque esto es un atractivo único para Cartagena y tenemos que volcarnos todos absolutamente. La Comunidad Autónoma, la Dirección General de Consumo y Artesanía, mediante las subvenciones de asociaciones, ha concedido este año, en el 21, el año anterior, ha concedido una subvención de 18.000 euros a la Asociación del Vidrio de Santa Lucía, para ver si podemos comprar ese horno que es tan necesario para mejorar el Museo del Vidrio de Santa Lucía, y así, tanto como colegios, como los propios vidrieros, puedan seguir trabajando de una forma más efectiva y mucho más productiva. Bueno, pues con el nuevo horno que tenemos ya encargado, pretendemos poder obtener un producto de calidad con él, un vidrio de mayor calidad, mayor transparente, sin impurezas, luego también nos va a permitir tener una carga de trabajo, una capacidad de trabajo mayor, porque la capacidad va a ser de unos 60 kilos de vidrio al día, y luego también nos va a hacer un poquito más limpio, en el sentido de que vamos a trabajar con electricidad, más seguridad, no vamos a contaminar, pueden contaminar los hornos, pero bueno, con electricidad lo vamos a evitar, y luego también va a ser un... a la hora de recibir visitas y demás, todo va a ser más agradable, ya que lo que van a ver visualmente va a ser más bonito, porque, como digo, vamos a trabajar con un material de más calidad. ¡Gracias!